Tengo una adolescente de 14 años y tiene dos meses sin ver su periodo. Le llevé donde una doctora y me le dieron un medicamento, pero todavía no ha arreglado. Ok, mira qué pasa. Cuando hablamos de 14 años, estamos hablando de adolescencia. En la adolescencia puede ser irregular la menstruación de manera normal. Se oye raro, pero es así. ¿Por qué? Porque no hay una madurez hipotálamo ovario que me diga que ya se puede reír. Hay mujeres, hay pacientes, hay jovencitas, que desde que inician su menstruación, pues la hacen regular. Felicidades a ellas. Pero por muchos casos, en la adolescencia puede ser irregular. Otros factores que tienen que ver mucho con eso es el factor familiar. Si la madre fue irregular o si la familia del padre hembra fueron irregulares. Si está aumentada de peso, si no hace ejercicio. Todo eso tiene que ver con una regularidad o para un sistema hipotálamo ovario regular que produzca entonces menstruaciones regulares.